Se da la partida de la última del programa, se queda prendido del partidor, el jinete de Palmira número 7. Inmediatamente por quinta línea, Aroma Mar, por dentro Luchita, buscan que ser las punteras. En el tercer lugar, cerca en la baranda Lena, en el cuarto puesto Aspen. Luego han dejado a Beso Volado, a continuación Soy Leyenda, Río Majes. Así recorren los primeros 400 metros, Aroma Mar, medio cuerpo, Luchita que insiste por el medio, cerca por dentro Lena. A continuación han dejado a Aspen, más atrás se desempeña Río Majes. Cuando faltan 350, Lena por dentro va entrando a dominar. Lena va sacando medio cuerpo, segunda Luchita. En el tercer lugar, Aroma Mar, en los últimos 120, Lena en la punta. Lena lleva un cuerpo, segunda Luchita por fuera en los últimos 20. Lena por dentro, medio cuerpo, segunda Luchita, pescuezo y llegaron. El tercer lugar para Río Majes, luego Aroma Mar, a continuación Aspen. Beso Volado, de colera Soy Leyenda. Señalar que el jinete de Palmira quedó prendido del partidor número 7. Gana la última del programa, el número 1 Lena, con la monta del jinete Juan José Enríquez.